Daniel, ¿pa' dónde tú crees que tú vas? Yo voy pa' una piscina ¿Y a quién tú le pediste permiso? Mi amor, ¿puedo ir pa' la piscina? ¿Se puede saber con quién tú vas pa' esa piscina? Con Marco yo voy ¿Con quién? Con Marco ¿Tú sabes que yo no quiero que tú salgas con ese tipo? Mi amor, pero eso no es nada Él es amigo mío Yo no quiero que tú salgas con ese tipo Ese Marco es demasiado mujeriego Ahí vienes tú, estás diciendo cosas sin saber De seguro que con ustedes van mujeres Yo hay Marco solamente ¿Y tú crees que yo me como todo eso cuento? Me voy, haz lo que tú quieras Haz lo que tú quieras Que hagas lo que yo quiera O tú vas a ver lo que yo voy a hacer Hola Marco, ¿cómo tú estás? Bien, ¿y tú? Muy bien, gracias a Dios Dile a Daniel que yo tengo dos horas esperándolo Daniel tiene como dos horas que salió de la casa Pero él y yo acordamos que íbamos para una piscina hoy Daniel me dijo a mí que tú ya no eres su amigo Y que él prefiere salir solo y no contigo ¿De verdad? ¿Qué dijo eso? De verdad, te lo juro, pues mi madrecita querida ¿Pero por qué razón Daniel dijo eso? Y también me dijo que cuando tú llamaras Te dijera que no lo llame Y que no lo busque jamás nunca en tu vida Ok, no hay problema Dile que por mí nuestra amistad se acabó Ok, vale Mira Mira Y Michael llamó y dijo Que no lo llame más y que no lo busque más Wow, que heavy, 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 heavy,